Solicito reconocimiento de tóxicas de mi zona UAV ingresando a la zona, detectando tóxicas Tóxica detectada, observen bien Ella es más tóxica que Chernobyl El que suena dudo DJ Alejandro Rebarcado Escuchen bien Tú eres tóxica, 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 tóxica Tú eres tóxica, 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 tóxica Tú eres tóxica, 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 tóxica Tú eres tóxica, perversa, se te ve en la cara Por eso las mujeres en la calle te tienen para Tú tóxicalas, tu flojo, nadie se compara Y tú meloso, tú rajacare, que tú no andes en esa Tú eres una perversa, como yo y Ozuna, bájate con trenza Tú eres meloso por la derriversa Que a ella le gusta como tú le jala la trenza El que hace vibrar todo alrededor Si tú quieres ser mi papi Tú vas a hacer todo lo que yo diga Yo soy tóxica, nunca intóxica Me liona nunca tranquila Si tú quieres ser mi papi Tú vas a hacer todo lo que yo diga Tú eres tóxica, 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 tóxica Apriete Soundcard Porque la experiencia No se improvisa Aquí está DJ Alejandro Yo soy tóxica Nunquín tóxica Si tú quieres ser mi papi Tú vas a hacer todo lo que yo diga Tú eres tóxica Tóxica Tóxica, tóxica, tóxica Tú eres tóxica Tóxica, 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 tóxica Tú eres tóxica, tóxica, tóxica Tóxica, 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 tóxica Tóxica, 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 tóxica Yeah Kiko es crazy You know Le voy a RD Ahora bajé con los perversos Oye lo que es, se lo cuica Le dimos el títi Prendimos la pampa en la yeca La perversa Opinion Record Sarita Tranquilo, fiero y te El dolor de cabeza De muchos Arrasando con todos los peroles que están a mi alrededor Arrasando con todos los peroles que están a mi alrededor Arrasando con todos los peroles que están a mi alrededor Arrasando con todos los peroles que están a mi alrededor